Hemos sido muy pobres, pero muy felices. Hemos tenido una... una juventud muy feliz. Pero siempre me acuerdo de ser mi padre. Tengo 74 años y siempre lloro cuando pienso en mi padre que no he conocido. Es terrible. He vivido siempre con esa perra. Mi padre era albañil. Había mucho trabajo en Argelia. Y él fue a trabajar allí. Él nació en la cañada de Almería. En 1904. Y mi madre a Mojácar. Una vez me caí en la cama y me corté la cabeza. Y me acuerdo siempre, porque mi padre tenía mucho vello. Y yo le tocaba el vello del pecho. Mi padre se fue... Se fue en el 36... No lo he conocido porque yo tenía dos años y medio. Era republicano. Siempre ha querido luchar para la república y para la... Contrafascista. Barcelona, 20 de abril de 1938. Tu carta la he leído más de 40 veces. Y aunque hombre, las lágrimas se me caen de los ojos al ver que no os puedo remediar en nada. También sabes que yo no soy culpable de lo que pasa. Porque si lo fuera sería capaz hasta de quitarme la vida. Pero esto no lo debe hacer ningún hombre. Vine a España a defender nuestro derecho y si muero, será frente al enemigo, pero no cobardemente. De más sabes tú, ¿quiénes son los culpables de toda esta mala vida? Son esos canallas miserables, esos generales facciosos, sin corazón. No sabes la gana que tengo que se acabe ya la guerra para volvernos a reunir y olvidar todo lo malo que estamos pasando. Pues esto pronto me parece que será. Pero siempre nosotros, vitoreando la causa republicana, que es nuestro deber, como el de todo aquel que sea buen español. Por el momento solo deseo que llegue esta carta a tu poder. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. En San Cyprien Plage, en febrero de 1939. Querida esposa, te hago saber cómo me encuentro en Francia. Pasé la frontera el día 6 del corriente, después de 29 días de retirada en pleno fuego. Gracias a Dios, no me ha ocurrido nada. Estoy en un campo de concentración. No sé cuándo nos sacarán de aquí. Esto es peor que una prisión. Mucha hambre, mucho frío y muchas calamidades. Nosotros estamos en un sitio muy alejado de los villages y no puedo ir a ninguna posta. Y además estamos en un campo que no tenemos libertad ni para salir a la puerta, pues tenemos mucha vigilancia. Yo quiero volver otra vez a España, que es mi tierra. Y además, creo que no me pasará nada. Mañana mismo día 4, salgo para España en una expedición de 200 hombres, según noticias, nos llevan al castillo de Figueras. En fin, ya no tienes remedio. Ahora, cuando yo te escriba de España, en las cartas encontrarás cosas extrañas, como Arriba España o Viva Franco. Sin otra cosa, besos a los niños. Y para ti un fuerte abrazo de tu esposo que te quiere mucho. A mi madre nunca le dijeron oficialmente que murió. Y en ese momento hubo muchos españoles que se iban de un lado, de la América del Sur, en Rusia, se iban por todo. Y ha habido casos que el hombre ha venido al cabo de 3, 4 años y las familias pensaban que estaba muerto. Y mi madre, toda esa temporada, ha tenido la ilusión que vendría mi padre. Estuvo más de 10 años así. Yo cuando era pequeña, que estábamos en Orán, en Argelia, veía a mi prima, que era de mi edad. Su padre la ponía en la espalda. Otra prima, Antonia, su padre. Y yo estaba sin mi padre. Siempre, siempre, toda mi vida he pensado en él. Y he ensoñado y he ensoñado de mi padre.